Hola a todos, hay algo que queremos comunicarles. Sabíamos que una relación como la nuestra implicaba muchos retos, por muchos motivos, por la diferencia de edades, por el contexto de vida de cada uno. Hay muchísimo amor entre nosotros y habrá siempre momentos que atesoraremos toda la vida, pero esta etapa que fue como una luna de miel, ya terminó. Después de casi seis años juntos y luego de meditarlo profundamente, hemos decidido de común acuerdo, porque como nuestro amor ha podido superar todos los retos, vamos a complicarnos la vida un poquito más. Y por eso les anunciamos que vamos a hacer acá. Por su atención, gracias.